Cuenta la leyenda que un día un hombre descubrió la música. Las notas musicales le transportaban a un lugar maravilloso en el cual no quería volver, el sentimiento era tan fuerte que le acababa sin referido, sientes el sonido, ya no hay vuelta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.